Con el fin de estimular el interés de niños y jóvenes del Valle del Cauca acerca de las estrellas, las galaxias, la cosmología y otros temas astronómicos, la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero dará continuidad a los semilleros de astronomía durante el año 2022. El objetivo del semillero es incentivar la astronomía, ya que desafortunadamente no hace parte del currículo académico de los colegios y mucho menos de las universidades. Entonces es empezar a generar conciencia con esta hermosa y maravillosa ciencia de la astronomía para poder hacer una articulación entre la escuela y el semillero. Veinte niños, niñas y jóvenes hicieron parte del segundo semillero de astronomía en el Observatorio Astronómico del Valle del Cauca de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Este curso ha sido uno de los mejores que yo he hecho en toda mi vida, ya que aparte de ser interactivo es bastante sencillo de entender. Y eso es una de las cosas que yo he visto y lo que la verdad agradezco bastante. Este curso le doy cinco estrellas porque la verdad es bastante bueno. Gracias a la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y al semillero de astronomía OSA por permitirme pertenecer a él. Y pues siento de que pertenezco a ese mundo y es el primer paso para lograr mi sueño de ser astrónoma y ser astronauta en el futuro. La invitación a los padres de familia es a estar atentos a la próxima convocatoria que se dará a conocer a través de las redes sociales de la Biblioteca Departamental en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y también en su página web www.biblioballe.gob.com Y también en su página web www.biblioteca.com